Se fue con todo. Uribe acusó a Petro de dividir a Colombia y querer desatar una guerra civil. Uribe instó a la ciudadanía a unirse contra lo que escribió como un desafío a la Constitución política, con la presunta intención de provocar un conflicto interno. En una reciente publicación en su cuenta de la red social X, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, arremetió contra el actual mandatario, Gustavo Petro, acusándolo de fomentar la división en el país y de alentar la violencia, particularmente entre los jóvenes de carne. En un mensaje contundente, Uribe instó a la ciudadanía a unirse contra lo que escribió como un desafío a la Constitución política, con la presunta intención de provocar un conflicto interno. Uribe expresó su preocupación por una serie de actos violentos que, según él, han ocurrido durante la administración de Petro, insinuando que el mandatario promueve la división entre los colombianos. Criticó duramente a Petro por lo que considera un apoyo a acciones violentas, destacando su supuesta manipulación de narrativas sensibles, como los falsos positivos, para criticar la permanencia de Uribe en la política. El expresidente cuestionó la falta de explicaciones por parte de Petro sobre las más de 100 masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales ocurridos durante su gobierno, poniendo en entredicho la eficacia de las políticas de seguridad actuales. Además, Uribe señaló que Petro ha intentado capitalizar políticamente las administraciones anteriores, en parla de los problemas actuales del país. En un intento por promover la unidad nacional, Uribe propuso la idea de una economía fraterna, como medio para pacificar y reconciliar a la sociedad colombiana. Hizo un llamado a trabajar para que estas ideas unan a la ciudadanía, mientras acusaba a Petro de intentar llevar al país hacia una guerra civil, tanto contra la Constitución, como contra toda la ciudadanía. Este es el mensaje concreto que publicó el presidente Uribe en su cuenta de equis. El presidente de la república, en lugar de reorientar a los jóvenes de Cali como parte del apoyo que quiere darles, no se instiga más a la violencia. Les aplaude los actos violentos. Los desinforma sobre su caballito de batalla, los falsos positivos. No les explica por qué en su gobierno ha habido más de 100 masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales. Le repite que mi permanencia en la política es apego al poder cuando debería dar gracias que esa permanencia le permitió basarse en el antirubismo para su elección. Me suman los 8 años de Santos a quien apoyó porque Santos engañó al pueblo. Me suman los 4 años del presidente Duque, no obstante que la parte de disuasión oportuna de la violencia le permitió al entonces senador Petro avanzar con su instigación en la destrucción del país. Pero esto hay que simplificarlo. El presidente da la sensación de que su desafío a la constitución es apenas un paso en su propósito de desatar una guerra civil entre compatriotas. Trabajemos para que nuestras ideas de economía fraterna unan más a la ciudadanía. Trabajemos para que la guerra civil del presidente sea una guerra del presidente contra la constitución y contra toda la ciudadanía. Que el presidente divida al pueblo y que de otro lado se haga la tarea de unir a la ciudadanía.